En su cuarto año de implementación, el programa de oportunidades para el empleo a través de las tecnologías en las Américas, POETA, continúa desplegando sus objetivos de fomentar la inclusión social en niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de Lambayeque. Esto se da a través de capacitaciones en tecnologías de la información y comunicaciones, así como talleres productivos, como medios para el fortalecimiento y la gestión de iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población a las que han participado más de 600 personas. El proyecto POETA ha iniciado desde el 2009 y tenemos un aproximado de 650 personas en estos cuatro años, de las cuales de las 650 un promedio de 320 son personas con discapacidad y la diferencia son personas sin discapacidad, entre adolescentes, jóvenes y adulto mayor, los que llegan al centro para ser capacitados en todo lo que es el tema de tecnologías e informática. Lo que busca el proyecto es cómo menorar esa brecha digital en la población vulnerable que no tiene la capacidad de ir a un instituto privado o a algunos institutos del Estado. Entonces, es la oportunidad del programa que estas personas accedan al centro y puedan aprender más que todo el uso del correo electrónico, redes sociales y el manejo básico del Windows Word y Excel. El programa se ejecuta a través de profesionales voluntarios entre administradores, sociólogos, psicólogos, docentes y diversas instituciones comprometidos con el logro de objetivos del programa. El Centro Poeta tiene la alianza, una de las alianzas fuertes es el gobierno regional de Lambayeque, articulado con la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Industrias, el programa Beca 18 y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la Hora Lambayeque, que nosotros buscamos articular toda esa fortaleza a los jóvenes que trabajan en los sectores de turismo, cómo es que ellos pueden cambiar de mentalidad, no quedarse en el solo puesto de servicio, mantenimiento, limpieza, sino que tengan aspiraciones a cada año superar o ascender. Entonces, Poeta, en esa parte estamos trabajando fuerte con la motivación. Si un chico, un joven, está en el área de limpieza, la meta es que la hacienda, puede ser en recepción, en atención al público o en el área de cocina, en el caso de los restaurantes, manipulación de alimentos o ayudantes de cocina, el Poeta, U.S. Park busca eso, de que el joven año a año vaya progresando. Por su parte, la directora del programa Poeta, María Liliana Mó, precisó que este apunta a atender con capacitación a personas en riesgo. A personas con discapacidad en este momento, sobre todo a jóvenes en riesgo, a jóvenes que no tienen un trabajo y que quieren encontrar su trabajo o quieren crecer profesionalmente. Se han capacitado alrededor de 450 personas, entonces, y hay más jóvenes interesados, este fin de semana con Microsoft, con el compañero de Microsoft desde acá, se están filmando historias de los jóvenes que han podido adquirir un empleo o han empezado su emprendimiento. Estamos muy contentos con el programa Cancha y Clayo. Según la representante de Poeta, las personas son capacitadas según las necesidades laborales del mercado. En tecnología, en preparación para el mundo laboral y capacitaciones especializadas de acuerdo a lo que los empresarios necesitan. Por ejemplo, en el sector de servicios, en hotelería, en servicio al cliente, se está capacitando también. Son financiadas por el Trósforo de Américas, a la organización que yo pertenezo, con el apoyo de Microsoft Perú. Finalmente, María Liliana Mo destacó que además de Lambayeque, este programa se desarrolla en otras localidades del país, gracias al consorcio de organizaciones privadas de promoción al desarrollo de la pequeña y mediana empresa Copeme. Acá en Perú estamos trabajando en Cusco con Mecvida, estamos trabajando también con Fundades en Comas, y acá en Cancha y Clayo estamos trabajando con Copeme. Se llama el programa Poeta, y estamos capacitando a personas con discapacidad y jóvenes en riesgo, para que puedan encontrar una oportunidad económica.